Las instituciones que estuvieron en el pacto por mucho tiempo, al final se retiraron del pacto. Entonces, eso, desgraciadamente, mientras los intereses medien en el medio y no haya una conciencia clara y la política salga del sector eléctrico, no habrá resolución del sector eléctrico en la República Dominicana. Gracias.